Con pasión y emoción, así escucho el show del gol De la derecha carga, Perú, si está el primero, tiene el centro, Pitón no llegó, Pizio Díaz, le queda al perrito, tiró, gol, 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 gol de San Lorenzo de Almagro, ¿cuándo será el perro? Bueno, hoy no fue el perrito Barrios, el ya perro Barrios, Nahuel Barrios, después de un jugadón colectivo de San Lorenzo, con paciencia milenaria la trajeron desde la derecha, el centro rasante, Pizio Alexander Díaz en el área, pero detrás de él, el perrito Barrios, la acomodó con pierna derecha abajo, contra el palo derecho de Ramírez, para poner temprano en ventaja a un buen San Lorenzo. Alternativo es cierto, pero que nos ha regalado 5 o 6 minutos de buen fútbol y un gol perfectamente elaborado y definido por el perro Barrios, lo gana el ciclón 1 a 0 en el amanecer del Bajo Flores. Un buen producto de este intento de San Lorenzo en el arranque de darle buen destino a la pelota, de no rebolearla. Llegaron tocando muy bien por derecha el centro que vino atrás, no pudo darle de primera el número 33 Díaz, la agarró después del rebote del perrito, la puso posible para el arquero del equipo Tombino. Gana San Lorenzo en el acero, estaba jugando mucho mejor que el equipo de Mendoza. Quinto grito para el perrito Barrios en San Lorenzo, en 45 partidos jugados, tercer gol por la Superliga Argentina. Compasión y emoción, así escucho, el show del gol. ¡Gol! 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 Subió el morro García, cuerpeó, guapió en la mitad de la cancha, puso un magistral pelotazo para el desborde, descuidado de vela por derecha y el centro paralelo a la línea de gol para que Badaloni en el área chica la toque de derecha y someta a Navarro. Siete y medio del segundo tiempo, lo decía el comentarista, es poco San Lorenzo con un gol de ventaja y ahora ni siquiera lo tiene. Badaloni empató el partido, ocho ya tenemos del segundo tiempo, San Lorenzo y el Tomba empatan uno a uno. Y se viene a Leo, el Tomba por el segundo, va hacia el fondo, centro atrás, apó Navarro, dejó rebote, le queda la pelota por este lado, vela de pelota, apó Navarro, lo tiene el Tomba, tirado, ¡Gol! ¡Prieto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Badaloni, Cruz, Antonio, Tomba de Mendoza! ¡Prieto, como en la Kermés, tres por diez el desborde de Aleo, la sacó Navarro en el primer palo, le quedó la pelota, vela, castigó la derecha, volvió a tapar Navarro. Y en el rebote, Prieto, que se lo había perdido en el cierre de la etapa inicial, pone al Tomba en ventaja, sí, así como lo escuchó, lo gana el Tomba, doce y medio del segundo tiempo. Prieto, habrá que entender este partido, luego el Cruz 2, San Lorenzo 1. Ahí va Ferrari, no podía capturar la pelota, Maciel, la abre a la izquierda para Peruzzi, Peruzzi al medio para el Perrito Barrios, eje central de la cancha, se viene Barrios, abierto por la derecha, pide Cerutti, recibe Cerutti, desborde y centro de Cerutti, ahí la tiene Cerutti, centro, ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruzzi! ¡Gol! ¡De San Lorenzo de Alemagro, Peruzzi finalmente! Entrando por el segundo palo, el centro de Cerutti, entró libre Peruzzi, un cabezazo inaperable, nada que hacer para Ramírez, merecido empate, alcanza San Lorenzo, revive la gente en el nuevo gasómetro, 27 y medio, Peruzzi, ahora la cosa está 2 a 2. ¡Gol! Las instrucciones de Merlo, discute el arquero Ramírez, le manda el diablo Ramírez a Merlo, va Blandi, San Lorenzo para ganarlo, llega Blandi, le pegó... ¡Gol! 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 De San Lorenzo de Almagro, Blandi, Nico Blandi, de penal, con pierna derecha, un disparo rasante, contra el palo izquierdo de Ramírez, y en el final, aplaudido por su gente, Nico Blandi, corona un triunfo de San Lorenzo, que durante buena parte de la tarde parecía que se le escurría controvertido penal de Omerlos, Blandi acertó en la ejecución, lo gana el ciclón, en el cierre, San Lorenzo 3, con el cruz 2. ¡Gol! 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 ¡Gol!